El imperio Hace mucho tiempo, cuando el señor maligno fue expulsado por primera vez, el imperio vivió una era de paz y tranquilidad durante más de 300 años. Sus castillos quedaron vacíos y se convirtieron en ruinas. Los aldeanos de la campiña ya no vivían atemorizados. A medida que pasaron los años, el secreto de la poderosa magia Kuyi permaneció oculto en antiguos santuarios. Y la gente de las aldeas y las ciudades volvieron a sus vidas cotidianas y a cultivar la tierra. Pero un día algo cambió. Unas terribles tormentas empezaron a formarse sobre las montañas en el lejano horizonte. Terremotos e inundaciones castigaron las llanuras. Desde las montañas donde vivían y se entrenaban los ninjas, el maestro ninja veía que estaba pasando algo terrible en el mundo. Algunos hablaban de samuráis que acechaban en los bosques, cazando y capturando animales para un propósito desconocido. La verdad era que el señor maligno había regresado y había empezado a formar un ejército de secuaces malvados para conquistar el mundo. El señor maligno comenzó a usar la magia Kuyi prohibida para transformar animales inocentes en guerreros samuráis autómatas. El señor maligno quería enviarlos a reconquistar sus antiguos castillos para usarlos como bases y aterrorizar la campiña de los alrededores. Pero su plan tenía un fallo. Al usar la magia Kuyi de ese modo, el señor maligno estaba alterando otra vez el equilibrio de la naturaleza y la ira de los dioses. Cayó sobre la tierra en forma de terribles tormentas. Cuanto más grandes se volvían sus ejércitos, peores eran las tormentas. El maestro ninja no sabía nada de esto todavía. Aunque sabía que había que hacer algo para llegar al fondo del misterio. Había jurado proteger el equilibrio de la naturaleza. Un juramento que no podía permitirse romper jamás. Así que tomó una decisión. El maestro ninja envió a su ninja más hábil para descubrir la fuente de las tormentas. Pasaron muchos días y noches sin saber nada del ninja. El maestro mandó a otro de sus mejores alumnos. Pero sin resultados. Una y otra vez envió a sus ninjas, pero una y otra vez ninguno regresó. Al final, solo quedaron dos ninjas. Y eran los últimos que hubiera enviado a una búsqueda tan peligrosa. Pero el destino del mundo parecía estar en manos de esos dos últimos ninjas. Gracias. 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 Futo. Futo. Qué bien que hayas venido. Creo que es hora de practicar un poco con el martillo. Intenta vencer a mis ayudantes. ¡Muy bien! ¡Muy bien, Futo! Algo inusual, pero no por ello menos efectivo. ¿Sabes, Hiro? He instruido a muchos en el arte del ninjutsu, pero hacía varios siglos de los que nadie mostraba tal capacidad para las artes mágicas Kuji. De hecho, eres el primero de mis alumnos. La magia Kuji te permite manipular las energías naturales que fluyen a través de la dimensión de los espíritus, un plano de existencia paralelo al nuestro. En primer lugar, quiero que te ocultes como solo un ninja sabe hacerlo. Ve y escóndete en las hierbas altas que hay allí. Acércate sigilosamente a él sin salir de la hierba y atácale por la espalda. Si atacas a tus enemigos así, les harás más daño y no podrán bloquear tu ataque. ¡Excelente! Al derrotar a tus adversarios, has liberado una esfera roja de energía. Es energía espiritual inestable y te permitirá realizar ataques especiales. Ahora, concentra la energía inestable que acabas de recoger. Cuando estés preparado, lanza tu ataque. Esto te transportará momentáneamente al mundo espiritual. Una vez allí, puedes apuntar a los enemigos más próximos usando el punto de mira. Tienes mucho potencial, Giro. Fíjate en que entrar en la dimensión de los espíritus de este modo consume parte de la energía inestable que has recogido. Esta es tu última lección, Giro. Para aprenderla, debes abandonarme y buscar a uno de mis sabios hermanos en el templo de la colina que está a la derecha de las puertas de la aldea. ¡Suscríbete! ¡Giro! ¡Giro! Sí que has tardado en venir a visitarme. He guardado a buen recaudo este antiguo pergamino durante muchos años. Encierra el secreto de una gran energía mágica, lo que llamamos Hechizo Kuyi. En su sabiduría, el maestro ninja ha decidido que tú, Giro, seas el primer ninja instruido en las artes Kuyi. Cuando el maestro ninja decidió dispersar el conocimiento de la magia Kuyi, ocultó los pergaminos que contenían estos hechizos en antiguos santuarios erigidos en plena naturaleza. El hechizo que acabas de aprender te ayudará a encontrar estos santuarios. Pruébalo ahora. Hay un santuario cerca de este templo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!